De última hora le informo que la defensa del fiscal de Morelos, Uriel Carmona, ya confirmó esta noche su traslado a un penal federal. Al momento solo tiene conocimiento de que será al altiplano, pero desconoce el motivo. Por supuesto que lo vamos a tener, mantener informado de lo que suceda en este caso, así que esté pendiente de nuestros espacios informativos. Gracias. Gracias.